Hola, soy el agente Sánchez y les voy a enseñar cómo configurar varios idiomas en el teclado simultáneamente en Samsung Galaxy S4. Para ello, debemos acceder a los ajustes. Aquí nos vamos a mi dispositivo y buscamos idioma e introducción, lo veremos en la parte inferior. Bien, una vez aquí dentro, pulsamos sobre las opciones del teclado de Samsung y aquí donde nos aparece seleccionar idiomas de entrada, podemos seleccionar, por ejemplo, el español tenemos seleccionado, vamos a seleccionar también el francés, aunque podemos seleccionar también alguno más, pero bueno, vamos a hacer el ejemplo con dos. Vale, una vez que ya lo tenemos, nos vamos para atrás y ya los tenemos seleccionados. Ahora únicamente tenemos que abrir, por ejemplo, un correo electrónico, un mensaje, vamos a probar, por ejemplo, con un mensaje de texto. Y aquí en el teclado, solo tenéis que pulsar aquí abajo y ya nos aparecerá francés, español y podemos seleccionar cualquiera de los dos.